La ICI y el canal CBA24N de los SRT organizaron una jornada por el Día del Periodista. Dissertaron Víctor Hugo Morales, Horacio Verbitsky y el coordinador de la televisión digital Osvaldo Nemironsky. Los disertantes reflexionaron sobre el rol del periodismo en Argentina y las implicancias de la Ley de Medios en las instituciones de educación superior. Al mismo tiempo, se entregó el premio Oscar Garat a Enrique Lacoya por su trayectoria y compromiso con el periodismo. Los eventos por el 40º aniversario seguirán todo el año, entre los que se destacan Lunes de Documentales, el ciclo Los 40 de los 40, el primer coloquio de comunicación para la transformación social y las jornadas de comunicación digital.